Una noche cerrada con las ventanas bajas La picape en el campo, estamos perdidos Paro en la banquina, prendemos la radio Y sacamos el mapa, más un cigarrillo Y no creo en la magia, no veo visiones, no leo novelas, no me copa la ciencia Pero en esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando una interferencia Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando, aquí Radio Venus llamando ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue? Es una señal de otro planeta Ay, me muero de miedo Parece que están pidiendo ayuda Ay, por favor, vámonos Me están pidiendo ayuda Ay, por favor, vámonos Pero soltá Ay, pero te volviste loco No, 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 no Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando Aquí Radio Venus llamando El sistema está en peligro Bajo un ataque enemigo Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Trato de sintonizar Vos te pones histérica Quieres irte de este lugar Yo siento como si descubro Los están atacando Los están destruyendo Están pidiendo ayuda ¿Qué puedo hacer? Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando Aquí Radio Venus llamando Voy al último Venus llamando Y las fuerzas me están claspeando Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Vos te pones ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!